Bueno, 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 chicolinos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gustafreo del Fredo El día de hoy estamos aquí para, bueno, comentaros una de mis anécdotas preciosas y divertidas de la vida Yo creo que la vida es un proceso de sucesos, no, en plan son sucesos que se van enlazando Algunos que te crean o te generan más felicidad, otros que a lo mejor más tristeza, otros adrenalina Dependiendo, ¿no? De si ese día estás en el castillo de terror, en una montaña rusa o en la playa Pajea El caso está en que el otro día, pues, me fui a la piscina Y no solo me fui a la piscina, sino que, bueno, pues estuve un buen tiempo Porque tú puedes ir a la piscina y vivir una vida de piscineo sin tocar el agua De palo en la maquita, jugando con tus colegas, no sé qué, no Ese día fue de piscineo real, no fake 100% agua, nunca en agua Entonces estuvimos en la piscina casi todo el jodido día Por cierto, si grito mucho, ahora entenderéis el motivo Y bueno, pues fue un día muy divertido, muy normal Bueno, a ver, divertido lo que me permitía, lo bueno que era yo jugando al bolo y piscina Un deporte olímpico que nos inventamos 5 minutos antes Consistía en poner una cuerda que sobrevolaba la piscina entre dos sillas y jugar al bolo y ahí Eh, no se me daba muy bien Eh, juro que de verdad grabó todos los puntos que se me dieron mal O sea, yo después no era, no era tan malo, tío, que parece que no sé ni, ni, ni moverme, ¿sabes? No me refiero, soy humano, tengo 19 años Soy un chaval ágil dentro de lo que cabe Parezco ahí una, una morsa Pero bueno, el problema vino al día siguiente Cuando me levanté y la oreja derecha la tenía taponada Pero dentro de lo que cabe es algo normal, ¿no? Ha sido a la piscina, he estado jugando ahí al bolo y swimming Es, en plan, dentro de lo que cabe puede pasar Lo que ninguno de mis compañeros le pasó, solo a mí porque soy el pupas Y bueno, no pasaría nada si el día, el día de ayer pues se me hubiese ido Pero, pero no, me he levantado de esta mañana, atentos a lo que me he comprado, me he sido un cuento Una salchicha más tarde Pues me compré un fufú de tímpanos, que esto es como una especie de spray que te echas en el oído Para que te libere el sistema auditivo de cualquier tipo de líquido que esté dentro ¡Una p***a! No me liberó nada, casi que, que, que os lo prometo que me lo, me lo inflamó Bueno, me lo inflamó, me lo, me lo taponó más O sea, tengo un tapón aquí, que ningún puto jugador de la NBA con más de 5 anillos ganados Ha hecho en su vida Total, que si queréis saber más o menos una sensación Para que mínimo podré poner en mi piel durante, no sé, un segundo Sería, si yo me tapo esta oreja, la del pendiente Literalmente, lo que siento es que estoy bajo del agua O sea, esta la tengo taponada del palo como si estuviese bajo agua Y si yo me tapo la que no tengo taponada, directamente estoy bajo agua, eh O sea, es algo así Y encima todo esto me viene a cuento Porque el día de hoy, como veis en este tweet, el nivel del agua en Fortnite ha vuelto a bajar Así que nada, simplemente os he contado la historieta del día de hoy Si os lo preguntáis por algún tipo de casa remoto Oye Agustín, los coches no deberían o deberían o han salido No, no han salido, no preguntéis más Se acabó, llegará la actualización tal vez para la temporada 7 del Fortnite 3 Cuidado, eh, que no es del Fortnite 2 Así que bueno gente, obviamente pues el vídeo no va a quedar por aquí ¿Por qué? Para empezar me sale en la tienda de objetos un signo de exclamación Eso siempre significa que hay posibilidad de utilizar el código de FISA justifico 1, 1, 1, 1 Pues la verdad que no... Ah, vale, que lo nuevo que hay es un gesto Vamos a ver Venga, como lo hacemos aquí Vamos a ir a una partida Vamos a ganar a escondida Que su madre no quiere que yo la vea Chicos, yo no tiro la ficha para entrar en la FMS 1 Porque, o sea, tú tiras una ficha, o sea, tú tiras la ficha de entrada Porque dices, a ver si entro yo Si quiero entro mañana mismo Solo tengo que hacer un par de llamadas y enseñarle el don Y por otra parte no entra también porque me gustaría que siguiese habiendo juego Como hay actualmente Si llego yo, realmente la competitividad se perdería Y bueno, pues... Tampoco es plan No es como si literalmente ponen a jugar al fútbol a un androide A Terminator Que encima le permiten utilizar sus herramientas de destrucción en el partido Es imposible, ¿sabes? Me gusta la autoestima que tengo, tío Así que chicos, le damos a modo solitario Vamos a darle a listo Y veremos a ver que nos encontramos el día de hoy Por el mundo y por los lares del fornite Battle Royalite Espero que no haya gente muy, 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 muy buena Hostia puto, ¿dónde está el rinconcete, eh? Ponedmelo un poquillo más lejos A ver si, no sé Llego y me salta el cartel de victoria magistral, tío O sea, de verdad 1500 metros creo que es lo más lejos que puede estar Miradlo, miradlo La isla tiburón Ahí está Será la leche que nada más que resurgiese de la ceniza como la del fénix Si nada más que la isla tiburón salga a flote Apareciese de nuevo la sky con las caras Sería increíble, eh A ver, lo bueno de caer tan lejos Es que literalmente muy pocas veces nos va a caer alguien Creo que nos va a caer uno Y lo tengo ya localizadísimo Ahí lo veis, como un paraguazurito ¿De qué vas? ¿Qué te crees? Que eres invisible, cabezón Chicos, recordad que yo ahora mismo por la oreja derecha No estoy escuchando a nadie Cuando os digo esto Yo sé que alguno de vosotros os puede saber cuando toméis De coña Pero no os digo nada de broma O sea, no escucho un carajo Os lo prometo Me raya a mí mucho más que a vosotros, obviamente Porque vosotros no notáis nada Pero esto es como hacer un p***o challenge Sin tener que hacerlo Y encima llevo el gorro puesto No sé si quitarme el gorro me ayudaría, tío Vale, definitivamente no me ayuda un p***o carajo Pero kills Uh, como vamos a tener que jugar esto, eh Para si queremos hacer una gran cantidad de kills Como me gusta a mí siempre Pero primero tenemos que ir a por kids El gato cósmico Hijo p***o Está vivo, tío Lo mato Pero bro, ¿tú cómo ves con Gery? ¡Uuuh! ¿Qué, qué, 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 Queremos que salga una partida muy divertida Me estoy rayando porque prácticamente ni me bebo a mí mismo O sea, esto ya es una puta locura, chicos ¡Oh, my God! ¿A dónde ibas, paparata? Chicos, yo no puedo jugar así, eh, te lo digo Que no oigo, de verdad ¡Que no oigo! ¡Que no oigo! ¡Ay! ¡MUERTO! De verdad, lo juro que no estoy oyendo nada En plan, yo sé que ahora mismo algunos estaréis diciendo Me dejo exagerado No escucho por la oreja derecha Y la izquierda, pues bueno, sí, escucho Pero al no escuchar por la derecha Me estoy paranoiando de locos Y me empieza a disparar otro No gano, no gano, Paddy Gusto No, 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 no gano No gano ni abriendo una caja fuerte, Paddy Gusto Vamos, ni idea de me echar a este enemigo Y seguramente venga a mi mate por la espada y no lo escucho Bro, estaba aquí No jokes, eh Not capa, tío Not puto capa Estaba aquí, bro ¿Dónde cojones habrá ido el cabezón? ¡Pum! Es que esto lo he oído perfectamente, ya te lo digo Y el otro chaval huyendo por allí ¿Pero a dónde va este chaval? No te da ganas que te tengo ganas, eh, bro Te tengo ganitas, eh O sea, no es más bien por ti Sino por mí, eh Es que este chaval, ¿sabéis por qué le tenía ganas? Porque es el tío que me he encontrado en... En alberca, a lo prometido, tío Y ha empezado un vídeo de mí en plan del palo No, no quiero pelea, ¿sabes? Pero de repente aquí Y ahora por mí porque no sé por qué En plan, esas divisiones como no las entiendo Me he entrado un poquito así de tibia ¿Dos de vida? ¿Cómo exactamente? No me he enterado aún ¿Cómo está haciendo eso? ¡Mamma mía! ¡Mamma mía lo que acabamos de hacer! ¡Veces, veces! ¡Oh, my God! No sé cómo me acabo de salvar ¿Me acabo de quedar uno de vida? ¿Puede ser menos? ¡No, no, no, no! ¡Corre, mucha pedo! ¡Joder, mucha pedo! ¡Que no llegas a la zona! ¡¿Cómo cojas este helicóptero todo bugueado?! ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre, que te muere, me gusta! La partida más rato que he jugado en mi vida ¡Madre mía! Importantísima aquí Literalmente no me ha quitado nada de vida Pero yo iba fatal Me iré a curarme porque aquí hay una fogata Que es lo bueno ¡Cúrate con la fogata! ¡No! En mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida Usted yo pensaba que iba a utilizar La maze Metal Veo que es metal eso Está arriba Porque has venido a por mí, bro Venga, ahora, ahora, ahora Quiero verte ahora Antes me dabas igual Ahora, ahora Quiero verte ahora ¡Quiero verte ahora! Que no estoy curándome con una fogata Recién llegado de la tormenta ¡Ahora, ahora! Claro, si es que siempre pasa lo mismo Tú tranquilo que no te he notado otro Que yo ¡No! ¡SUSCRIBETE! ¡Tú no me lo creo! ¡No me lo creo que partida me acabo de jugar! ¡No me lo creo que un heroín ataponado! Y literalmente he tenido la audición al 50% de su efectividad durante toda la partida Y acabo de ganar Pero increíble la cantidad de sucesos importantes O sea, ahora mismo me dices que me acuerdo de toda partida Y no puedo por la cantidad de cosas que han pasado ¡Ey! Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like Suscribirte, mirar un vídeo anterior o aleatorio Y sobre todo, seguirme en mi página de Facebook Donde hago directo todos los días a las 3 de la tarde hora española Espero que os encanten mis vídeos, mis directos Y nos vemos mañana por el canal Un besazo, un abrazo y ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias por ver!